Marisma Wellness Center nos propone hoy una serie de ejercicios que nos ayudarán a mantener nuestras articulaciones sanas. No os perdáis la cita de hoy con Clara Careaga, porque solo tenemos que seguir sus indicaciones, ya que no necesitamos ningún material adicional. Hola, buenas. Soy Clara Careaga, entrenadora del Marisma Wellness Center, y hoy tenemos una clase preparada para mantener las articulaciones sanas. Espero que os guste. Para ello no necesitamos material, solo necesitamos mover las articulaciones. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Apoyamos la punta del pie derecho, y hacemos círculos con el talón. Cuatro, tres, en una dirección, círculos grandes, dos, uno y en la otra dirección. Cuatro, tres, dos, y uno. Cambiamos de pierna, apoyamos la punta del pie, y hacemos círculos. Cuatro, círculo con el talón, tres, dos, uno. Y en la otra dirección, círculos grandes, cuatro, que se caliente el tobillo. Tres, dos, y uno. Vale, seguimos con los pies, con los talones, separados la anchura de la cadera, igual que las puntas, bien alineados. Estiramos, estiramos los empeines, con el brazo contrario delante. Tratamos el empeine, estiramos. Y cambiamos. Y cambiamos, seguido. Ocho. Siete. Apoyando todos los dedos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y seguimos con los tobillos, seguimos con los pies, nos ponemos de puntillas. Y nos quedamos de puntillas. Y vamos a hacer ocho pasos en el mismo sitio. Alargando el brazo contrario. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vale. Y seguimos. Vamos a cogernos las manos atrás, con los andros atrás y el brazo estirando. Y vamos a levantar las puntas al techo. Y vamos a dar ocho pasos en el sitio. Ocho. Siete. Seis. Solo con los talones. Cinco. Y en el sitio. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vale. Equilibrio. Juntamos los pies, juntamos las rodillas y me apoyo en los muslos, con la espalda muy recta. Y vamos a hacer círculos con las rodillas, pero sin despegar nada a la planta del pie. Cuatro. Tres. Espalda muy recta. Dos. Uno. Y en la otra dirección. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Tres. Uno. Y separamos los pies. De nuevo la anchura de la cadera. Sin bloquear las rodillas. Ahora vamos a mover solamente de cintura para abajo. Nos sujetamos los hombros. Y con los dos hombros a la misma altura, llevo la cadera a un lado. Y llevo la cadera al otro lado. No muevo nada de cintura para arriba. Hombros a la misma altura. Y la cabeza se queda en el mismo sitio y no se desplaza. Sin bloquear las rodillas. Cadera a un lado. Y al otro lado. Una vez más. Sin mover nada de cintura para arriba. Y al otro lado. Y la dejo en el centro. Colocamos las manos en las caderas. Sigo sin bloquear las rodillas. Y sigo moviendo de cintura para abajo. Adelanto el pubis sin hundir el pecho. Sin apretar una alcancea. Y al revés. Saco culo sin sacar pecho. Otra vez. Adelantamos la cadera. Sin hundir el pecho. Y atrás. Sin elevar el pecho. Otra vez más adelante. No hundo el pecho. No bloqueo las rodillas. Y hasta meter. Sin sacar pecho. Una vez más. Solo de cintura para abajo. Y atrás. Y la dejamos en el centro. Ni escondo. Ni saco. Y vamos a hacer círculos con la cadera. Sin mover nada de cintura para arriba. En una dirección. Sin despegar la planta del pie. Sin mover la cabeza del sitio. Hombros y cabeza. Siempre en el mismo sitio. Cambio el sentido del círculo. Cuatro. Tres. No muevo nada de cintura. Cintura para arriba. Dos. Y uno. Y nos quedamos en el centro. Con las caderas debajo de los hombros. Vamos a mover ahora de cintura para arriba. Sin mover la cadera. Sin desplazar el peso de una pierna a la otra. Alargo el brazo. A un lado. Y al otro. Que no se vaya el peso de un pie al otro. Alargo. Sin bloquear las rodillas. De una pared a otra. Alargo. 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 Acompañen. Y al otro lado. Caderas al frente. Rodillas que no se bloqueen. No giro demasiado. Con la espalda correcta. Con la espalda correcta. Una vez más. Y miramos al frente. Vamos a seguir moviendo de cintura para arriba. Alarcamos el brazo a la esquina del techo. Y al otro lado. Aquí sube un hombro por encima del otro. Que no se vaya igualmente el peso de una pierna a la otra. Matamos el movimiento en las costillas. Mantenemos los hombros separados de las abejas. Que no se acerquen. Matemos una vez más. Alargo. Vale. Seguimos moviendo de cintura para arriba. Lo que voy a hacer es unir el pecho. Pulsando a todos los brazos. Miro el suelo. Pero sin apretar nalgas. Sin esconder el culete. Y al revés. Voy a sacar pecho. Voy a mirar hacia arriba. Estirando los brazos. Estirando el culo hacia atrás. Pero no saco el culo. Otra vez. Hundimos el pecho. Miramos el suelo. Cruzamos el suelo. Seguimos de brazos. Sin esconder el culete. Y al revés. Seguimos pecho. Sin saco el culete. Solo muevo de cintura para arriba. Otra vez. Cruzamos los brazos extendidos. Miramos al suelo. Y al revés. Miro la parte alta de la pared de enfrente. Sepado el culo hacia el suelo. Una vez más. Solo muevo de cintura para arriba. Y al revés. Le doy. Y dejamos los brazos a lo largo del cuerpo. Vamos ahora a mover los brazos sin que se muevan los hombros. Que no se muevan y baje. Que no adelante o a clase. Y hacemos un círculo atrás. Cuatro. Tres. El resto del cuerpo no se mueve. Dos. Uno. Y cambio el sentido del círculo. Cuatro. El resto del cuerpo. ¿Quién? Tres. Recorrido que me deje hacer el hombro. Dos. Sin hacerme daño. Uno. Cambio. Círculo grande. Cuatro. No muevo el resto del cuerpo. Tres. Dos. Y círculo en la otra dirección. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y los voy a llevar los dos atrás. Cuatro. Ni elevo ni hundo el pecho. Tres. Y no se mueve el peso de puntas. Ahí más. Dos. Uno. Y cambio el sentido del círculo. Cuatro. Ni elevo ni hundo el pecho. Tres. Bien repartido el peso en los pies. Dos. Y uno. Ahora sí, elevamos los hombros. Y descendemos alargando el cuello por detrás. Otra vez elevamos los hombros. Y los desciendo alargando el cuello. Otra vez arriba. Los brazos están relajados. Y alargando el cuello. Y desciendo los hombros. Una vez más. Relevo hombros. Rato relajados. Y desciendo. Dejo los hombros despedidos. Y el cuello muy largo. Y miro por encima del hombro. Giro el cuello en su eje. Manteniendo el resto del cuerpo. Bien. Que no se vaya el hombro detrás. Vuelvo al centro. Y giro. Giro el cuello en su eje. Vuelvo al centro. Y vuelvo al centro. Y vuelvo al centro. Llevo el abejo a un hombro. Alargando el brazo contrario. Vuelvo el abejo. Y me voy al otro lado. Y alargo un brazo contrario. Vuelvo al centro. Voy y voy largo. Alargo un brazo contrario. Vuelvo al centro. Y alargo. Vuelvo al centro. Y aleja el hombro. Seguirá del cuello. Una vez más. Y volvemos a ver. Llevamos la barbilla al pecho. Alargo un poco de atrás. Llevo la barbilla a la parte alta de la pared del hombro. Alargo un poco de atrás. Y desmás. Abajo. Enseñamos el brazo. Adelante. Abajo. Adelante. Separamos los pies. La anchura de la cadera por fuera. Tomamos aire arriba. Y soltamos. Vamos a hacer unos estiramientos generales. Toma ahí la viva. Y tiramos la mano a la recta del brazo. A la esquina contraria. Estiras ahí el dorsal. Llenas la espalda de aire. Y aumentas el estiramiento poniéndote de puntillas con esa pierna. Alargando la mano a la esquina del techo. Subimos el brazo del techo. Seguimos alargando. Tomamos aire. Y bajamos el techo. Subimos. Toma. Y cambia de lado. Alarga la esquina contraria. Nota el dorsal estirándose. Respira profundo. Llena la espalda de aire. Y alarga. Soltando el aire. Ponte de puntillas sobre esa pierna. Tira de esa mano. Subimos al techo. Tomamos aire. Sigo alargando. Y bajamos. Relajamos los hombros. Cerramos los pies. La anchura de los hombros. Y estiramos el hombro por detrás. Y estiramos la parte alta de la espalda. Con el brazo relajado. Con los dos hombros a la misma altura. Respiro profundo. Llenamos la espalda de aire. Al soltar el aire aumentamos el estiramiento. Empujando un poquito más el todo. Y alargando el cuello. Miro el escote. Mantengo alargado. Sigo con la respiración profunda. Llenando la espalda de aire. En cada respiración al soltar el aire. Aumentamos un poquito más ese estiramiento. Sin hacernos daño. Respiro profundo. Y suelto despacio. Cambiamos de codo. Empujamos el codo. A la altura del pecho. De los dos hombros a la misma altura. Hasta notar el estiramiento en el hombro por detrás. Respiro profundo. Resultar el aire. Aumentamos el estiramiento. Empujando un poquito más el codo. Alargando el cuello. Notamos el estiramiento en la parte baja del cuello. En el hombro por detrás. Parte alta de la espalda. Seguimos respirando profundo en cada respiración. Al soltar el aire. Aumentamos un poquito el estiramiento sin hacernos daño. Respira profundo. Y suelta despacio. Subimos los brazos al pecho. Toma aire y empuja el codo atrás. Busca el estiramiento en el tríceps. La mano busca el centro de la espalda. Cuidado aquí con la postura. Que no se vaya el peso hacia adelante. Que no se adelanten las caderas. Mantenemos la cadera neutral y escondo. Y saco el culete. Y el peso repartido en los pies. Mantenemos esa postura. Respire profundo. Llenando el pecho de aire. Y al soltar el aire empuja un poquito más el codo. Busca un poco más el centro de la espalda. Sube los brazos al techo. Toma aire. Y cambia de codo. Empuja el codo. Busca el estiramiento en el tríceps. Mantén la postura neutra. Sin bloquear las rodillas. Llena el pecho de aire. Y al soltar el aire empujas el codo un poquito más. No te hagas daño. Sube los brazos al techo. Toma aire. Y baja. Llevamos los brazos ahora atrás. Llevamos los hombros atrás. Nos cogemos las manos y estiramos los codos. Y elevamos el pecho. Miramos la parte alta de la pared de enfrente. Vigilo aquí la postura. Que no se salga el culete. Peso bien repartido. Estiro codos. Y respiro profundo. Llenando el pecho de aire en cada respiración. Al soltar el aire. Aumento ese estiramiento. Separando más los hombros por delante. Elevando un poquito más el pecho. Estirando un poco más los codos. Y suelto despacio. Bueno, con estos estiramientos generales y con esta clase estéis preparados para hacer cualquier tipo de actividad. Bueno, en la próxima guía nos vemos. Hasta luego.